Mis queridos colisionarios, se nos fue Javier Álvaro Landini este primero de junio. Habría que recordar que un primero de junio hace muchos años se nos fue nuestra Violeta y que días después, al año siguiente, el 4 de junio, se fue nuestro presidente de la UNDE. ¿Qué mensaje tenemos el día de hoy? El de la unidad y de la lealtad. Recuerdo cuando Javier Álvaro fue candidato a la presidencia y todos salimos con ese emblema de Alba, lealtad. Eso es lo que necesitamos hoy día a los colisionarios, en su homenaje y en su recuerdo. Fortalecer el partido, terminar con los enfrentamientos, predicar con el ejemplo y rezarle a Jesús que a Javier, que sufrió tanto al final de su vida, lo tenga en su gloria. Y que el encuentro que ya debe haber hecho con Fernando de la UNDE y nuestra querida Violeta, miren al Perú con optimismo y con esperanza. Y que los tres nos ayuden a sacar al Perú adelante. Pésame a la familia de Javier Alba y nos sentidos condolencias a los colisionarios y a los que, como yo, tuvimos el honor de conocer a este buen hombre que hoy descansa en paz. Javier Alba Orlandini Político, jurisconsulto, pero sobre todo, hombre comprometido con el Perú y sus ideales de justicia y libertad y de una lealtad y espíritu democrático inquebrantable. Cajamarquino de raza Javier Alba Orlandini estudió letras, derecho y ciencias económicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recibiéndose como abogado en enero de 1953. Y en 1963, con la ola de llegada de Fernando Belaúnde al poder, fue elegido diputado por Lima. En ese primer gobierno de Belaúnde, fue nombrado también ministro de gobierno y policía. El golpe de 1968 lo sorprendió cumpliendo sus funciones parlamentarias. La dictadura militar lo deportó dos veces en 1974 y dos veces regresó clandestinamente para ponerse al frente de la oposición y reconquistar la democracia. En 1977, fue elegido secretario general de Acción Popular, reconstruyendo el partido a nivel nacional. Al final de su mandato, lanzó la candidatura de Fernando Belaúnde en un apoteósico mítin en Paseo Colón en 1979. Lo acompañó en la fórmula presidencial como segundo vicepresidente. En las elecciones generales de 1980, con el retorno de Fernando Belaúnde al gobierno, fue elegido vicepresidente del Perú y senador de la República. Como tal, en 1981, fue presidente del Senado y presidente del Congreso de la República. En 1990, fue elegido nuevamente senador de la República. Javier Alba Orlandini se convirtió entonces en un tenaz opositor y defensor de la democracia. Tras la reapertura del Congreso, esta vez unicameral, Alba Orlandini fue elegido congresista de la República. Desde esta posición, siguió luchando por la independencia de poderes y la justicia. Su aporte como jurista fue vital en la redacción de la Ley General de Sociedades y la Ley de Títulos de Valores. Ley del Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Código Procesal Civil, Código Civil, entre otros. Autor de más de 300 leyes que nos rigen hoy en día. En reconocimiento a esta trayectoria jurídica, el 2002 fue elegido miembro del Tribunal Constitucional del Perú, del que llegó a ser presidente hasta diciembre de 2005. Su carrera como magistrado del Tribunal Constitucional siguió hasta el 2007. Su lealtad y convicciones democráticas hicieron que desde muy joven este gran tribuno de la patria se identificara con los valores cívicos de la libertad, la justicia y el respeto a la Constitución y las leyes. Su compromiso con el Perú lo coloca en un lugar destacado en la historia política del país. Javier Alba Orlandini, un hombre que vivió como político y que hizo política para servir a los demás. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!